El Pueblo Bolivariano El Pueblo Bolivariano Trabajando con tesón Poniéndole al corazón A nuestra querida tierra Un temor de la mano De un pueblo que necesita Y un gobierno de calle Con Nicolás en la cita Un barrio de tesón Que suene el requinto Maduro es el presidente Cuenta conmigo mi amigo Bueno, buenas tardes Después de este tambor Lo mandaron a callar el tambor Quedó corto Bueno, buenas tardes a toda Venezuela Estamos hoy en jornada de trabajo Del motor automotriz El motor automotriz Que viene Elaborando el plan de reactivación Y despliegue De toda la industria automotriz Del país Quiero felicitarlos Por la realización De este tremendo evento Que en estos tres días Ha estado deliberando Y elaborando recomendaciones Propuestas de acción Para la reactivación definitiva Del sector Y el motor automotriz De la agenda económica bolivariana Gracias a ustedes A los trabajadores A los empresarios Empresas privadas nacionales Movimientos de trabajadores Mis hermanos transportistas Saludos a todos mis hermanos Del transporte Y quiero pasar de manera directa Para que el ministro Hipólito Abreu Quiero pedir para él Las felicitaciones Porque está cumpliendo 50 años hoy Está celebrando Su cumpleaños Mis parabéns Mis parabéns Hipólito Abreu También De origen portugués Que ustedes vean Como el gobierno Bolivariano Integra Familias de origen Portugués Familias de origen Árabe Como Tarek Árabe Árabe Del Líbano De Siria Familias de origen Colombiano Italiano Español El gobierno bolivariano Es la integración De todas las familias Sobre todo De la gran familia De Venezuela Hipólito Abreu Felicidades Dame tu mano Felicidades Que Dios te bendiga Y te siga dando fuerza Para seguir avanzando En el sector Transporte Recuperar el transporte Por favor Hipólito Muchas gracias Presidente Si ciertamente Hemos tenido Una importante Deliberación Deliberación Dentro de lo que es El proceso El cual usted nos ha Encomendado Del nuevo comienzo Y es así como surgió En primera instancia Lo que es La gran misión Transporte De Venezuela Una gran misión Transporte Que incluye Un conjunto de vértices Que tiene como objetivo El desarrollo De un sistema De transporte Que podamos nosotros Construir con nuestro propio Talento y nuestro propio Conocimiento Y es por ello Que quiero en primer lugar Antes de iniciar Entrar acá Porque todo esto Viene de un plan De trabajo Bastante intenso Que se ha venido Desarrollando en el país Y quería Exponerle Cuál es la lógica Sobre la cual Viene trabajando El motor automotriz Correcto Se ha venido trabajando En la conformación De los vértices 5, 6 y 7 Dentro de la gran Misión Transporte Venezuela Siendo el vértice Número 5 La creación De un sistema Educativo Para el transporte En el cual Hemos creado La Universidad Nacional Experimental Para el transporte Un centro De estudio Para la formación De nuestros jóvenes Bajo una visión Y un concepto Diferente Que no tiene que ver Con aquellos Sistemas educativos De sostenimiento De tecnología Del exterior Sino que vayan Hacia la idea De la construcción De nuevas tecnologías Por fuerza Y talento De nuestro propio País Nuestro propio Pueblo Se creó La fundación De investigación Desarrollo Y innovación Para el transporte Del cual Ha venido Analizando Y creando Junto con El Ministerio De Ciencia Y tecnología Y tecnología Una serie De proyectos Y próximamente Tendremos Las Olimpiadas Transporte 2019 Un evento Que tiene como Objetivo El recoger En el marco De las necesidades Que tenemos Nosotros Para el mejoramiento Y creación De nuestro propio Sistema De transporte Nos planteamos Plantearle A nuestro pueblo A nuestro empresariado A nuestro centro De investigación A nuestras universidades Para que se aboquen A la creación De las soluciones Correspondientes Y tenemos Esto conectado A lo que es El vértice De encadenamiento Productivo Que tiene como Objetivo La creación En Venezuela De una industria Naval Pero una industria Naval capaz De producir Sus propias Embarcaciones La creación De una industria Aeronáutica Que no solamente Sirva de mantenimiento Sino la creación De nuestros sistemas De aeronavegabilidad El motor Ferroviario Para ir avanzando En la apropiación Tecnológica De todos los sistemas Y la creación Posteriormente De nuevos sistemas Y entra el motor Automotriz Que nos llevó A nosotros En este momento La consolidación De una serie De debates Y análisis Para nosotros Poder en primer lugar Sostener los sistemas Que tenemos En este instante Cumpliendo lo que es El plan de la patria De los primeros dos años Que es el mantenimiento De nuestro sistema De plan de la patria Les entrego Esta información Esta idea Que surgió De los debates De lo que fue La propuesta Del nuevo proyecto Para que usted La tenga ahí Pendiente Y que nos haga Seguimiento Si eso no se está cumpliendo Dentro del objetivo Que hemos venido Trazándonos El motor Los profesionales Los expertos Sé que tenemos La tecnología Para nosotros Abordar Un plan De crecimiento Sostenido Sostenible Continuo De todo De todo De todo el Aparataje Industrial Del país Para dotar A nuestro Parque Automotor Público Y privado Individual O de pasajeros O de carga Dotarlo De los repuestos Que se necesitan Dotarlo De la maquinaria Que se necesita De las partes Y autopartes Para ir En un proceso Sostenido De recuperación Sostenido Me gusta Eso último Que dijo El ministro Hipólito Abreu Supervisar Y que cada Cosa Que ustedes Discutieron Definieron Y me están Proponiendo Para tomar Decisiones Ustedes Mismo Se conviertan En los Contralores Supervisores Vigilantes De que todo Se vaya Cumpliendo Y vayamos Nosotros Increchendo Metas 2019 31 de Diciembre Meta Cumplida Metas 2020 2021 Metas 2025 Metas Cumplible Para nosotros Avanzar Y hacer De nuestro País Un país Con una Industria Automotriz Autosostenida Que fabrique Todas las Partes Autopartes De Carros Cárritos Por Puestos Autobusetes Autobuses Gandolas Barcos De Carga Ferrocarriles Vamos a hacer Todo En Venezuela Si se puede Venezuela Si se puede Vamos a hacerlo La agresión Imperialista El bloqueo Del gobierno De Donald Trump Es una oportunidad Para Venezuela Es una oportunidad Para avanzar Veamoslo Así Todo se puede Con organización Planificación Con amor Con conocimiento Venezuela Lo tiene todo Todo lo tenemos Y además Tenemos grandes aliados En el mundo Grandes aliados Con conocimiento Y tecnología De punta China Gran aliada De Venezuela Ahí tenemos La industria Yutón Rusia La India Bielorrusia La República Islámica De Irán Entre tantos Amigos Sinceros Que nos ayudan Y están dispuestos A ayudarnos A aún más En lo que es El avance Tecnológico Científico Industrial Económico De nuestro país El motor Automotriz Es un motor Vital Necesario Para Todos los días De todos los segundos De todos los años Necesitamos El carrito Por puestos Necesitamos El taxi Necesitamos El carrito Para la persona Necesitamos El autobus Necesitamos El barco Que lleva La carga Para allá Que lleva La carga Para allá Inclusive Los aviones Venezuela A través De conviasa Nos dotamos Las motos Necesitamos Para nuestro Motorizado Y las motorizadas Del país Así que me gustaría Conocer Las propuestas Que han surgido De este Congreso Nacional De esta Reunión Nacional De este Taller Extraordinario Para activar El motor Automotriz Vamos a darle la palabra Al ministro Hipólito Abreu Y a los voceros Que Consideren Necesario Para complementar El conjunto De propuestas Y ir a lo Concreto La toma De decisiones De las propuestas Que ustedes Me han traído Estoy listo pues Para tomar Las decisiones Que ustedes Hoy sugieren Por favor Bueno Gracias presidente En primer lugar Quiero informarle Que el motor Automotriz Hemos creado Un consejo De gestión Dentro del motor Automotriz El cual Ha contado Con la participación Tanto No es una propuesta Individual De ningún Ministerio Sino que ha sido Un trabajo coordinado Con el Ministerio De Planificación Con el compañero Ricardo Menéndez La compañera Yumanacote De Comercio Nacional William Contreras De Comercio Internacional El compañero Eduardo Piñate Del Ministerio De Proceso Social De Trabajo Este Ministerio De Industria Coordinado Por el compañero Tarekia Isami Asimismo El Ministerio De Ciencia Y Tecnología Hemos hecho Todo un conjunto De trabajo Hicimos una convocatoria Acá presente Donde participaron Representantes De 122 Empresas Internacionales Y privadas Tanto El sector Automotriz En carrozamiento Autopartes Y fue un debate Bastante arduo Trabajó Participó Nuestra clase Trabajadora Nuestros transportistas Bueno y tuvimos Unos debates Bien importantes Donde Se estuvieron evaluando En primer lugar La realidad Actual Con la cual Estamos en el país En nuestro parque Automotor Hicimos una primera Aproximación Donde hicimos Las evaluaciones De cómo están Nuestros sistemas De carga Nuestros sistemas De transporte De pasajeros Y evaluamos Cuáles eran Los elementos Fundamentales Sobre los cuales Había que atacar En una primera instancia Elaborándose allí Una primera aproximación Donde tenemos Aproximadamente Un 43% De unidades Paradas Por frenos Baterías Lubricantes En algunos casos Sistema de suspensión Amortiguación Etcétera Esto nos llevó También a evaluar Cómo estaba El parque industrial Nuestro Producto Desde lo que es El bloqueo económico Las debilidades Que tenemos Y las fortalezas Que tenemos allí Para ello Se tomaron en cuenta Tanto las opiniones De los diferentes sectores Y pudimos evaluar Lo que ha sido Algunas propuestas Necesarias Para poder Retomar con fuerza Nuestra industria automotriz Una de ellas Tiene que ver Con una línea El direccionamiento Unas líneas De crédito Para poder Adecuar Algunos parques Tecnológicos Que necesitamos Para la industria Autoparte Se ha planteado La necesidad De aprovechar El sistema De compras Nacionales Como un mecanismo De los estados Para poder apuntalar También Las compras Bueno La capacidad De entrega De insumos Y materiales A nuestro De parte La fabricación De parte De nuestra empresa Autoparte Hacia Hacia nosotros Como digamos Como estado Y se ha venido Planteando A través de unos chasis Que están en este momento El poder de Civechi Un plan de inmediato De fabricación De unas unidades Dado que nuestras Empresas carroceras Están en disposición De lograr De manera inmediata La fabricación De las mismas Este Correcto Ahora ahí me llegó Un documento Oficial de ustedes Yo quisiera ir en orden Tú tienes ese documento allí Sí Aquí está el documento Con un conjunto De propuestas Que ustedes han hecho Sí Conjunto de propuestas Déjame ordenarle el documento Aquí al ministro No, este es el Este es el otro Este es el otro Aquí hay un conjunto De propuestas Que yo creo que hay que ir Paso a paso Porque ustedes Las han visualizado ¿Verdad? En el debate En el análisis Aquí ha estado presente 122 empresas privadas Que son Las que viven Padecen Y necesitan ¿Verdad? Están los trabajadores Del transporte De todo el país La Federación Nacional De Trabajadores Del Transporte De Venezuela Están Todas las empresas Públicas Del transporte ¿Verdad? Yo veo aquí Al mayor general César Vega González Presidente del Metro De Caracas Al general Arnulfo Arbujas Alburjas Presidente De la Corporación Venezolana De Navegación Al mayor general Carlos Osorio Presidente De Yutón Al general De División Julio Morales Presidente De Corpologística Al general De Brigada Brasiliano Ruiz Presidente Del Sistema Integral Transporte Superficial Cixa Enrique Quintana Presidente Del Instituto Nacional De Tránsito Terrestre A José Chacón Gómez Presidente Del Fondo Nacional Del Transporte Urbano FONTUR Al general De División Ángel González Presidente De la Empresa Nacional De Mantenimiento Vial En Vial Entre otras Empresas Públicas Empresas Públicas Empresas Privadas Trabajadores Los actores Fundamentales Y ustedes Con sus necesidades Su conocimiento Su padecimiento Y sus esperanzas Han elaborado Un conjunto De propuestas Este es el verdadero Diálogo Nacional Este es el diálogo Que necesita Venezuela Un diálogo Para soluciones Un diálogo Para respuestas Un diálogo Para avanzar Un diálogo Con los actores Económicos Y sociales Del país Los actores Verdaderos El que trabaja El que pone la tuerca El que trae la tecnología El que hace el carrito El que hace ¿Verdad? Eso es lo que necesita El país Diálogo Y soluciones Diálogo Y soluciones A los problemas Y compromiso El compromiso De que Cada palabra Cada propuesta Que aquí Decidamos En este primer Encuentro nacional Del motor automotriz Es Un pacto Pacto de sangre Digo yo Nos vamos a cortar Aquí un dedo Y nos vamos a pegar El dedito Un pacto de sangre Para recuperar El motor automotriz Plenamente Y ver El resurgimiento De un poderoso Motor automotriz Que beneficia Al pueblo de Venezuela Vamos a ver Una por una Pues Adelante Ministro Por favor Bueno Dentro de lo que fueron Las propuestas Planteadas Tenemos En primer lugar Impulsar una rueda De negocio A través del plan De compra Del estado Para apalancar La producción Nacional De autopartes Empleando un sistema De compras colectivas Que garantice Un flujo de cajas Como estrategia De arranque Mediante una cesta De productos Que permite elevar La capacidad operativa De las empresas De un 10 A un 25% En una primera fase Que estaríamos hablando 2019 Bueno Rueda de negocio ¿Cuál es el objetivo De esa rueda de negocio? ¿Cómo se haría? ¿Quién ofertaría? ¿Quién compraría? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué lograríamos Con esa rueda de negocio? La oferta La haría Todas las empresas Autopartes nacionales Que están en el país Con lo que tiene capacidad De producción Y la compra sería A través de toda La estructura institucional Del estado Que tiene requerimiento De recuperación De su flota Que tiene en este momento Parada Bueno Inmediatamente Yo creo que es una idea Necesaria El estado venezolano Tiene capacidad Para comprar Toda la oferta De ustedes Toda y completa Y pagar Buena paga En efectivo Directo Sin demora Yo voy a encargar Al vicepresidente De economía Venido directo Del Líbano Tarek El Aysami Que haga esta rueda De negocio Va a tardar En las empresas Me parece importante Este dinero No sé si trajiste El punto de cuenta No, no lo trajimos Acá Está como propuesta En este momento Bueno Yo quiero anunciar Que Tengo el dinero Para que a través De la banca Pública De manera inmediata Se Se oferte Y Se le facilite Créditos Y se le facilite créditos Hasta por 100 mil millones De bolívares A todo el sector Automotriz Aprobado 100 mil millones De bolívares De acuerdo Pero eso tiene que ser ya Todo tiene que ser ya Rapidito Bien hecho Y a tiempo Bien hecho Y a tiempo Para que la cosa Surta efecto Tercer lugar Tercera propuesta Activación del fondo Rotatorio Creado para el motor Automotriz En el marco De la gran misión Transporte Venezuela Por un monto Aprobado De 20 millones De euros Vicepresidenta Ejecutiva Que opina De esto Por favor 20 millones De euros Fondo rotatorio En que se compromete Usted Si presidente Bueno Usted los tiene Ya destinados A tal efecto Porque Tiene que ver Con el reimpulso Justamente De este motor Que es apalancador De toda la economía Nacional Por eso Este motor Automotriz El relanzamiento Es fundamental Para el desarrollo De las fuerzas Productivas El transporte De carga El transporte Terrestre Aéreo Acuático Así que Es un fondo Presidente Que está en el marco Del programa económico Y de la agenda Económica bolivariana Bueno Pero yo creo Que 20 millones De euros Es una cifra Modesta Bueno Producto Del embargo Nos han robado Desde los Estados Unidos El gobierno De Donald Trump Nos ha robado 30 mil millones De dólares Con la complicidad De la derecha Fascista De Venezuela Nos han quitado Cash Cash Así 7 mil millones De dólares Solo en Europa Cash Pero yo les he dicho Ladrones Son ladrones Pero a Venezuela No la para nada Ni nadie No hay robo Que nos pare Ladrones Saqueadores Imperialistas No hay quien Nos pare A nosotros Lo que vamos Es para adelante Con amor Con pasión No podrán Con nosotros No podrán Con Venezuela Venezuela Está comprometida Con el trabajo Con el esfuerzo Con la esperanza De futuro Con el amor Con el amor Por nuestro país Con el brillo Supremo De una patria Que es la cuna De los libertadores De América Esta patria Venezuela Esa bandera Hermosa Que enarbolan Allí Esa bandera Esa bandera Llevó la libertad A toda América A toda América Llevó la libertad Esa bandera Nuestra sangre Es sangre De libertadores Así que Con los ahorros Como dicen por ahí Con las economías Que hemos tenido Que hacer Para rendir Cada euro Cada yuan Cada rublo Cada petro Para rendir Cada centavo Yo Amplío El fondo rotatorio Para que sea aplicado De inmediato Señora vicepresidenta Le encargo de esta tarea Para que sea aplicado De inmediato Y duplico el monto De 20 millones De euros A 40 millones De euros Para financiar A los empresarios En sus necesidades De caja De importaciones De tecnología Ya 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 Cúmplase Propuesta Cuarta propuesta Proponer 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 al presidente Un plan especial De incentivo A la inversión industrial Otorgando reducción De hasta un 40% De los pagos De impuestos Sobre la renta Por un periodo De dos años Dicha reducción Será otorgada Previa fiscalización Y verificación Por parte de los entes Reguladores del estado Para garantizar Que dichas inversiones Se hayan efectuado Esta es la propuesta Número cuatro Es necesario Un régimen Impositivo Fiscal especial Para la recuperación Del motor automotriz Esta es una propuesta Yo diría Tímida Para que sepáis Ministro Y vicepresidente De economía Para que sepáis Saludo A los vicepresidentes De gobierno Néstor Reverol Torres Ricardo Menéndez Al ministro Del trabajo Esto es una propuesta Tímida Porque en materia Impositiva Y fiscal Cuando un país Está pensando En su desarrollo Piensa en los beneficios En las facilidades En los estímulos Señora vicepresidenta Los estímulos Que a nivel Impositivo A nivel fiscal Hay que darle Yo voy a proceder Y quiero firmar El decreto A más tardar El lunes Señor ministro Jorge Márquez Quiero firmar Este decreto Haciendo la excepción Del 40% Del pago De impuestos Pero quiero ver Un plan especial De estímulos Y facilidades Impositivas A todas las industrias Del sector automotriz Que sea mucho Más amplio Y abarque Todo el sistema De impuestos Del país No solo El impuesto Sobre la renta Aprobada La propuesta Número 4 Avancemos Avancemos Propuesta Número 5 Activar Para el mes De agosto La reactivación De las empresas Carroceras Nacionales Con la fabricación De 400 unidades De minibuses Empleando los chasis Almacenados En plantas Civechi Con lo cual Estaremos incorporando 111.700 Puestos Para usuarios Los cuales Se traduce En un aumento De capacidad De movilidad Diaria En el país De 326.425 Pasajeros Bueno Muy bien Me parece muy bien Si se tienen Las carrocerías Y están Las industrias Carroceras Aquí está El comandante Perezore Que tiene que ver Con este tema Me gustaría Saber su opinión Por favor Como pudiéramos Actuar No solo Con estas 450 Sino para dotar A la industria De carrocería De manera permanente De la materia Prima No solo Para ensamblar 450 unidades Es una cifra modesta Buena Es una buena cifra Muy bien Pero es modesta Por favor Vice Ministro Pérez Suárez La patria sigue En la propuesta Que está haciendo Nuestro señor Ministro Esos chasis Se encuentran En la empresa Civechi En el estado Carabobo Desde que fue Expropiada Entregando Esos 400 Esas 450 Unidades En este caso Chasis A las carroceras Como ya lo dijo Al Ministro Garantizamos Esos puestos De trabajo Y haciendo Lo que es El encadenamiento Productivo Garantizándole La materia prima A estas carroceras Podemos Hacer viable Que Estas Estos chasis Una vez ya Carrozados Vayan al sector Del transporte público Y Sea viable La adquisición Y el pago A estas carroceras Que son parte De la empresa privada Del sector Transportista Correcto Hay que pensar En esta acción Y pensar En el futuro Esta propuesta Número 5 Aprobada Y cúmplase De inmediato 450 Nuevas unidades Que van a generar 11.700 Puestos Para los usuarios Del transporte Y que todas Esas 450 Vengan a la gran misión Transporte De Venezuela Para llevarlas A donde Necesita El pueblo Su autobús Su autobusete Pronto Viene Pronto 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 Tendremos Traídos De China Y ensamblados En Venezuela Antes que termine Este año 2019 Tendremos 2.000 Nuevos autobuses Yutón Directo Para Las líneas Autobuseras De todo el país 2.000 Nuevos autobuses Compadre Náguara Vamos 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 En resistencia Y en Ofensiva Combinar Es el arte Es un arte Es un arte Es un arte La resistencia La defensa Es un arte Bueno Aquí hay gente muy joven No se acuerda De Mohamad Ali ¿Se acuerdan? Antiguo Cassius Clay ¿Se acuerdan De la pelea Con Foreman? En Zaire El arte De defender Resistencia Defensa Que no pase Ningún golpe Y cuando se descuide ¡Pum! ¡Pum! Y en el momento Preciso La contraofensiva ¡Quin! 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 Knockout Knockout Así debe ser El arte De la resistencia La defensa La contraofensiva La ofensiva 2.000 Nuevos autobuses Van para los campos Y ciudades De Venezuela Para el pueblo Más 450 Nuevos autobusetes Poco a poco Vamos lejos Paso a paso Vamos lejos Pero hay que garantizar Cada paso Cada poco Hacer mucho Hacer mucho con poco Se dice ¿Verdad? ¿Eh? Carrocerías Pareciera poco Para las necesidades Nacionales Pero somos capaces De hacer mucho Con poco 2.000 autobuses 2.000 autobuses Si es una cifra Estimable Además vienen Como ustedes saben Yutón Su aire acondicionado Su cosa bonita Todo bien Así que bueno Vamos a seguir avanzando Aprobada la propuesta Número 5 Vamos entonces Aquí La propuesta Número La propuesta Número 6 Es crear el Consejo Nacional De gestión Estratégica Del motor Automotriz Ya fue creado Propuesta Número 7 Promover La realización De una rueda De negocio Internacional Oriental Establecimiento De alianzas Internacionales Para la recuperación Y activación Del parque Productivo Industrial Correcto ¿A quién Invitaríamos A esa rueda De negocio? Señor Vicepresidente En cargo Al señor Vicepresidente De economía Que ha venido Directo Del Líbano Siria ¿No? Se la pasa El gobierno De Estados Unidos Atacando A Tarek El Aysami Porque es Hijo De un matrimonio Árabe Padre árabe Madre árabe De una familia Que está Una parte En Siria Y otra En el Líbano Una familia Trabajadora De gente honesta De gente patriota De gente humanista Él ha sido Líder estudiantil Presidente De la Federación De Centros Estudiantes De la ULA La Universidad De los Andes Ha sido Diputado Ministro Del Comandante Chávez Hijo Del Comandante Chávez Y todos los días El Departamento De Estado Y los traidores Que se han ido Para allá A ponerse al servicio Del Imperio Gringo Lo atacan Porque es un hombre Valiente Que no tiene precio Es un verdadero Patriota Revolucionario Un socialista Lo quieren Vincular A Hezbollah Yo conozco Yo conozco bien A Tarek Lo conozco muy bien Nunca en su vida Jamás Ha tenido contacto Con nadie De Hezbollah Desde cuando Tú no vas al Líbano Desde que era niño Habla perfecto árabe Ahora me vas a dar Un saludo en árabe Lo que te voy a preguntar Me lo contestas Primero en árabe Porque aquí tenemos La familia árabe Más de un millón De árabes Que viven en nuestra patria Venezuela Es una familia Bienvenida Querida Muy querida Hezbollah Resulta que Hezbollah Es un partido político De la vida Política del Líbano Que por las condiciones Del Líbano Ha estado en guerra Porque le ha tocado Estar en guerra ya En los tiempos Que ha habido guerra Con Israel Tarek nunca ha tenido Relación con Hezbollah Y Hezbollah Es un partido político Legal Que tiene ministros Tiene diputados Tiene gobernadores allá Ahora ellos quieren fabricar Un expediente falso Para atacar permanentemente A los ministros De la revolución Para atacar Al gobierno revolucionario Yo repudio Por falaz Mentiroso Y manipulado Los ataques Que han hecho Contra nuestro ministro Tarek El Aizami Y pido todo el apoyo Del pueblo venezolano Al gobierno revolucionario Y a sus ministros Todo el apoyo Tarek Tarek Ministro Vicepresidente Acaba de llegar De Rusia Con buenas noticias De Rusia Muy buenas noticias Porque con Rusia Vamos avanzando En todos los campos De la economía Inversiones Tecnología Compras nacionales Avanzando Avanzando Rusia es un gran país Ya Rusia es una potencia Política Militar Pero también económica Va creciendo Rusia Cada vez más País de mucha estabilidad De mucha riqueza Yo quisiera Compañero Tarek Que esta rueda De negocios internacional Atrayera Los mejores Inversionistas De Asia De América Latina Del mundo árabe Y más allá Asuma usted La responsabilidad Que cosas podemos hacer Para traer La inversión extranjera Al sector automotriz Venezolano Tarek El Aysami Por favor Muchas gracias Presidente En primer lugar Quiero agradecer Sus generosas palabras Usted sabe que Pero agradezcale en árabe Salam aleikum No, no Háblame árabe Para que en Washington Te escuche Que si habla árabe Tarek Aquí está Salam aleikum Sayyid el Raiz Naxna Naxna Honi Mawjitin Venezuela Naxna 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 ¿Cómo se dice así Es que se gobierna? Para cantar la consigna Así que se gobierna Presidente Le decía Muchas gracias Por sus generosas palabras Usted sabe que Nosotros Somos Leales Como nos lo enseñó El comandante Hugo Chávez Sabemos que estos ataques O con estos ataques Pretenden quebrar la moral De la dirigencia Política De la revolución bolivariana No lo van a lograr Y hoy más que nunca Ratificamos Nuestra voluntad Firme De seguir El camino de Chávez De seguir el camino De la revolución bolivariana A su lado Usted es el mejor ejemplo De la dignidad Del patriotismo Y de la lealtad Ahora Aterrizando en la pregunta Presidente Nosotros tenemos Para que el país sepa Uno de los parques Industriales Automotrices Más grandes De América Latina Las capacidades Instaladas en Venezuela No las tiene Sino Tres países En este continente Por lo tanto Una Rueda de inversión De inversión Y negocio En el sector automotriz Va a ser De Un gran impacto Hay mucho interés Por ejemplo Ahorita Presidente En Rusia Hemos cerrado Una alianza Con una empresa Rusa importante También El viceministro Ya fue citado En Asia En China Vamos a tener Encuentros De alianzas De negocios Con dos importantes Plantas automotrices Ya estamos sellando Un importante Convenio Con grandes Empresas Chinas Dedicadas al sector Automotriz En consecuencia Esta rueda de negocio Que la vamos a organizar Va a ser De interés mundial Porque Le ratifico Lo que nos dieron En Rusia Presidente Hoy Venezuela Se constituye Uno de los grandes Países Con oportunidades Para la inversión Y el crecimiento Económico De todos los sectores Y el sector Automotriz Es un área De atención Para los mercados Internacionales Creo que es el gran desafío Y enhorabuena Este motor Automotriz Va a ser Guía Para esta Gran jornada Internacional Muchas gracias Salán Alecu Alecu No me dijiste Cómo se dice Así es que se gobierna Bueno Yo quiero decirle A la industria Automotriz Ratificarle No está aquí En la propuesta De ustedes Pero yo la agrego Yo agrego Esta propuesta Sería la número 7 La número 8 Una propuesta Ustedes Quiero que me escuchen Bien esto Oído A todos los inversionistas Que ya están En el país Inversionistas Internacionales Que vienen trabajando Durante décadas En Venezuela A toda la industria Nacional Pública y privada Oído Ministro Ministro Hipólito Viceministro Escuchen bien esta orden Esta decisión Nosotros necesitamos Convertir a nuestra industria En todos sus componentes En una industria Exportadora Paso a paso Poco a poco Y yo estoy dispuesto A darle Todos los beneficios Aprende a nuestra Aprende a nuestra En la industria Aprende a nuestra Y yo estoy dispuesto Aprende a nuestra Número Aprende a nuestra Aprende a nuestra Aprende a nuestra En la industria Gracias. 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 Gracias.